Y en otra información, varios centenares de niños de educación especial desfilaron este lunes para comenzar con mucha alegría la Semana de la Discapacidad, vestidos con atuendos navideños, acuerdo a la temporada decembrina, que también arranca este día en una marcha desde el primer cuadro de la ciudad, hasta llegar a la Plaza Miguel Hidalgo, deteniéndose algunos momentos frente al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el Director de Desarrollo Económico, Manuel Hopkins.